Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, continuamos en CVS y digo continuamos porque ya les subí un video de compra el día de hoy. Oferta caliente. Vayan a ver este video. Todos los detalles para esa oferta van a estar en el video. Bueno, nos encontramos en CVS y hoy les quiero traer y compartir información para ofertas de la siguiente semana. Ayer estaba yo comprando, haciendo ofertas y me di cuenta de algunas ofertas que ya anunciaron para la siguiente semana. Sin ver el circular aún. Me encantaría tener el circular como los días de antes. No sé quién ya tiene tiempo componiendo, pero antes podíamos ver el circular. Nos dejaban, nos compartían en circular semanas antes, por lo menos una semana antes. Eran los buenos días del cuponeo, pero por aquí les quiero compartir información que encontré aquí en la tienda. Así que vamos a comenzar con el video de hoy. Comenzamos con la primera información que les tengo, chicas. Chicos, agárrense porque creo que nos vienen ofertas calientes en CVS. Bueno, yo me encuentro por aquí en la sección de cuidado facial. Yo estaba buscando para ver si es que no encontraba una nueva oferta, una oferta diferente. Ustedes ya saben que me gusta traerles ofertas diferentes, no tan solo los productos más baratos o los productos que siempre componíamos. Incluso les traje esta mañana el primer video. Es una oferta caliente con producto que nos deja ganas. Si aún no han visto ese video, les dejaré ese video por aquí arribita y también en el primer comentario. Bueno, no los hago esperar más. Estaba yo por aquí en la sección de cuidado facial y me llamó la atención este papelito por aquí. Aquí dice Take One. Así que yo obedecí muy obediente y agarré uno de estos papelitos. Como pueden ver, nos da información sobre sus nuevos productos, que tienen nuevo look, que ahora los productos de Avino se ven así. Y de aquí dice escanea el código atrás para aprender más. Así que yo me fui para atrás de la página, volteé la hoja y dice Unlock Savings. Entonces hay productos participantes entre el 4 de septiembre hasta el 22 de octubre. Entonces yo dije, ¿será que hay reembolso? Y no sé de ese reembolso en los productos de Avino porque hemos tenido buenísimas ofertas. Así que lo que hice, escaneé el código. Incluso por aquí les dejo por si es que ustedes quieren tomarle screenshot, quieren tomarle captura de pantalla para que ustedes puedan ver la información. Al escanear este código me llevó a una página donde me deja primero saber sobre algunos ahorros que están vigentes desde el 4 de septiembre hasta el 1 de octubre. Le di clic a ese enlace y ¿cuáles son esos ahorros? Son los cupones en la página de coupons.com que tenemos para lociones, para body wash, para productos de cuidado facial de Avino. ¿Por qué es importante eso? Porque ahí nos indica que estos cupones tan solo van a estar disponibles para imprimir hasta el sábado 1 de octubre. Así que si aún no han imprimido cupones, les sugiero que los impriman lo más pronto posible para que no se les olvide. Tenemos cupones de $2 para loción, tenemos de $2 para body wash y tenemos de $2 para un cleanser y de $3 para un moisturizer. Yo voy a tratar de dejarles por aquí fotos de los cupones de cómo se ven, pero sí, impriman lo más pronto posible. Aquí tengo los cupones, déjenme les muestro. Por aquí tenemos este que es de $2 en loción. Se ve así. Aquí tengo el de $3 para un moisturizer. Creo que no tengo para el cleanser, pero les dejaré captura de pantalla por aquí. Tenemos el de body wash también. Creo que también tengo el de body wash aquí impreso aún. Me queda uno. No, tengo el de bebé. El de $2 en un bebé. Este y yo pensé que tenía uno de body wash. Rápidamente déjenme ver por aquí porque creo que sí tengo uno de body wash. Ay, es que me emocioné y empecé a grabar antes de estar buscando los cupones. Pero bueno, por aquí yo les dejo captura de pantalla porque hay uno de body wash de $2 y hay uno de cleanser de $2. Aún están disponibles estos cupones para imprimir en la página de coupons.com. Impriman lo más pronto posible. Recuerden, van a estar disponibles hasta el 1 de octubre, este sábado. Pero aquí viene lo más importante. Al seguir leyendo en esta página, ay, nos indica que nos viene el reembolso en los productos de Avino. Ustedes saben que últimamente hemos tenido y hemos aprovechado los reembolsos en la página de Fandango Rewards. Últimamente los reembolsos han sido de gasta $25 recibe $10 dólares o gasta $15 recibe $5 dólares. Bueno, nos llega otro reembolso. Le subieron un poquito la cantidad para gastar, pero creo que aún así nos puede quedar buenísima oferta. El reembolso va a estar vigente comenzando el domingo 2 de octubre y va a estar vigente hasta el sábado 22 de octubre. El reembolso es de gasta $30 dólares en selectos productos de Avino, recibe $10 dólares de reembolso o gasta $15 dólares, recibe $5 dólares de reembolso. Lo que yo pude leer, este reembolso va a incluir productos para el cuerpo, productos para el cabello, cuidado solar. Cuidado facial y hasta productos de bebé. Así que yo creo que va a ser buenísimo. Ahora, esta oferta puede quedar aún mejor si es que llegamos a recibir oferta en CVS con Extra Bucks. Así que vamos a estar pendiente. Aún no he visto el circular de las siguientes semanas. Y ustedes por ahí tienen información de las ofertas de la siguiente semana. Pues compartan con nosotros en los comentarios. Pero les quería compartir esta información por si es que aún no la saben porque yo no lo sabía. Yo no había escuchado que nadie lo hubiera compartido. Así que déjenme saber en los comentarios si es que de aquí lo escucharon primero. Les dejaré enlace a este reembolso en la caja de descripción y en el primer comentario. Y también les dejaré enlace a imprimir los cupones. O simplemente vayan a la página de coupons.com. Recuerden, tan solo van a estar hasta el primero de octubre. Siguiente información que les quiero compartir es una oferta que nos viene la siguiente semana. Comenzando el domingo 2 de octubre. Más bien dicho, es una oferta que nos va a regresar. Y es en selectos productos de colgate. Incluyendo los cepillos dentales y los enjuagues vocales. Como pueden ver, esta semana están a 4.49 de presión especial. Y en promoción de compra 2 recibe 5 dólares en Extra Bucks. Límite de 2 por tarjeta. Pero miren la etiqueta. Aquí nos indica que esta oferta va a estar vigente hasta el 8 de octubre. Así que la siguiente semana esta oferta nos regresa una vez más. Definitivamente, aprovechenla esta semana ya que tenemos cupón digital del fabricante de 2 dólares. Pero yo les sugiero que una vez más impriman cupones del fabricante. Porque tenemos cupones en la página de colgate.com. Para los cepillos dentales y para los enjuagues vocales. Para los cepillos dentales tenemos cupones de 75 centavos en la compra en uno. Y podemos imprimir 2 cupones por dispositivo. Y para los enjuagues vocales también tenemos cupones de 75 centavos en la compra en uno. Y podemos imprimir 2 cupones por dispositivo. Ahora, últimamente cada semana estamos recibiendo cupón de 3 dólares de descuento. En la compra de 18 dólares de productos de colgate. Miren lo que pueden hacer. Vamos a agarrar 2 cepillos dentales y 2 enjuagues vocales. Recuerden que van a estar con el precio en especial a 4.49. Así que por los 4 es un costo de 17.96. Utilizamos 2 cupones del fabricante impresos de 75 centavos en la compra de cepillos dentales. Y 2 cupones impresos de 75 centavos en enjuagues vocales. Por cada par es un descuento de 1 dólar y 50 centavos. Así que en cupones del fabricante es un descuento de 3 dólares. Vamos a agregar el cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 18 dólares de colgate. Que posiblemente vamos a recibir una vez más esta semana que viene. En total tenemos un descuento de 6 dólares. Baja el total a pagar a 11 dólares y 96 centavos. Nos regresan 10 dólares en extra bucks por gastar, perdón, por comprar 4 productos. Haciendo el costo final por los 4 productos 1 dólar y 96 centavos. O tan solo 49 centavos por cada uno. Que creo que es muy buen precio para hoy en día. Ya que últimamente no los obtenemos completamente gratis así fácil. Así que impriman cupones y estén pendiente a esta oferta que nos regresa la siguiente semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!